Hola chicos, bienvenidos al canal en el vídeo de hoy te traigo el tutorial del paso a paso de como he hecho este peinado que ya me lo habíais visto en otra ocasión y me habíais pedido por favor que os hiciera el tutorial así que nada, aquí lo tenéis en esta semana del cabello y espero que lo disfrutéis mucho ¿Cómo estáis? Espero que estéis super bien, yo super contenta de estar un día más aquí con vosotros y como os decía en la intro vamos a hacer el tutorial de este peinado con las trenzas de raíz que tanto se están llevando ahora las trenzas que es que ya se han llevado pero es que vuelven otra vez, así que nada espero que os guste mucho, que lo disfrutéis y os veo al final del vídeo Bueno pues voy a quitarme esta diadema porque la he tenido puesta para maquillarme y bueno ya se me ha quedado la marca porque tengo el pelo un poco húmedo voy a haceros primero, bueno ya sabéis veis que no tengo el pelo ni pulido ni nada porque quiero haceros luego cuando se me seque el pelo un tutorial para complementar este maquillaje de cara a las fiestas y os voy a hacer unas ondas con la plancha, vale os voy a recrear primero el look que me pedisteis que es el de dos trencitas que llevaba es super fácil, vale vamos a hacer me he traído yo aquí mi peine bueno voy a coger una horquilla vamos a hacer una partición la partición la vais a hacer donde vosotras normalmente os hagáis la raya para peinaros, vale yo normalmente la llevo aquí al lado así que nada la voy a hacer aquí como veis me toca teñirme pero estoy esperando a que se acerque más la navidad porque lo quiero llevar reciente a España porque si no si me lo hago ahora cuando llegue cuando sea la navidad tengo raíz otra vez entonces lo estoy aguantando ahora vale esta parte va a ir hacia atrás y solamente vamos a hacer la trenza con esto de aquí con esta parte explicaros que una trenza de raíz es igual que una trenza normal solo que cada vez que cruzáis el mechón tenéis que coger pelo y unirlo con ese mechón vale no sé si os he explicado pero bueno ahora lo vais a ver entonces yo voy a separar el trozo con el que voy a hacer mi trenza que va a ser este y esto lo voy a sujetar aquí con una pinza que la tengo aquí vale entonces este va a ser esta va a ser mi primera trenza voy a coger el mechón por aquí este primer mechón vale y lo voy a dividir en tres como veis ya lo tengo aquí divido en tres y vamos a empezar a hacer una trenza normal cruzando por encima de los otros mechones vale cuando ya hayamos cruzado los tres ahora si nos toca coger un mechón de pelo para unirlo ahora nos toca cruzar este mechón por encima del otro así que vamos a coger un poquito y lo unimos para cruzarlo y ahora toca este lado igual cogemos un poquito de mechón un poquito de pelo no de mechón lo unimos y lo cruzamos y así todo el rato así es la trenza de raíz cogemos y cruzamos siempre ahora en esta ocasión no siempre en esta ocasión estoy cruzando por arriba vale porque quiero la trenza de raíz normal que la trenza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya tendríamos aquí nuestra primera trenza. A ver que no se me afloje ahora. Y la vamos a terminar hasta el final. Bueno, hasta el final no. Hasta un trocito más. Porque luego lo vamos a unir aquí con una coleta. Le voy a poner una horquilla para sujetarla. Porque no le voy a poner goma porque luego va todo unido. Vale, ahora vamos a coger el de este lado. Y voy a igual, a separar el trocito que voy a hacer de trenza. Que va a ser, a ver, este trocito de aquí. Y esto pues lo separo con la pinza. La quito de este lado, que ya no me hace falta. Y lo separo aquí. Y vamos a hacer la trenza igual, vale, que en este lado. ¡Gracias! 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 Vale, y lo voy a sujetar. Ya tengo mi otra trenza con otra horquilla. Hasta que ahora lo una. Estas dos trenzas van a ir unidas aquí atrás, ¿vale? Pero voy a subir esto también para la coleta. Entonces. Voy a coger mi cepillo. Y ya simplemente esto de aquí. Lo que es el trozo del lateral que nos queda suelto. Lo vamos a unir con la trenza. Entonces voy a quitar ya la horquilla. Y ya lo tengo unido con mi trenza. Cojo la otra trenza ya, le quito también la horquilla. Ya tengo aquí todo. Y ahora me falta este lateral. Aquí lo vamos a coger también para unirlo. Y ya con nuestro coletero, que en este caso yo le tengo aquí uno normal, pues vamos a hacer la coleta uniendo todo. Pues como veis, este es uno de nuestros peinados de esta semana. Espero que os guste mucho. Como veis, quizás lo que más dificultad tenga son las trenzas. Pero os aseguro que si practicáis, no tiene nada de dificultad. Porque es como una trenza normal, simplemente es ir añadiendo cabello cada vez que cruzamos. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, si os lo hacéis, pues igual, como siempre os digo, mandarme foto, etiquetarme por Instagram si queréis. Que me hará muchísima ilusión veros con nuestras trenzas. Y nada más, recordarte que te suscribas aquí en el botoncito rojo, que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando hay vídeo nuevo. Y yo te espero en el siguiente vídeo. Te mando un besazo enorme. Adiós.